En la sesión del próximo 30 de diciembre, deberá de ser aprobada la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el año 2021. La diputada local, María Eugenia Cázares, informó que desde la entrega del paquete fiscal por parte del Secretario de Finanzas, Blas Flores, las y los diputados integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda se encuentran en la revisión y análisis del mismo. Explicó que solo faltan algunas precisiones al presupuesto destinado a obras y fomento económico para aprobar el presupuesto en comisiones para subirlo a la tribuna. Maru Cázares afirmó que no será en la sesión de este miércoles donde se someta a aprobación del presupuesto, porque primero hay que aprobarlo en las comisiones. Sin embargo, destacó que la miseria fiscal y el presupuesto deberán quedar aprobados antes del 31 de diciembre. Con imágenes de Gerardo López, para RCG informó Eduardo Hernández.